Y Romy, bienvenida. Hola, gracias a Romy. Hablamos de nutrición con Romy Pereiro, matrícula 7722. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Al aire hablamos de nutrición. Al aire de nutrición. Fuera del aire... Te hablamos de nuestro héroe. Sí, de otras cosas. Según Emma es mi crush. Bueno, tiene razón Emma. Es una cosa muy loca. Escuchemos una cosa, ¿de qué se habla hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de qué dieta es para mí. ¿Opa? ¿Tiene una dieta para cada uno? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos hoy. Hay un montón de dietas como profesiones. Es como la horma de tu zapato. Claro, por ejemplo, si hablamos de profesiones está la dieta del astronauta. Sí. La dieta de la Fuerza Armada. Mentira. Sí. Si hablamos del horóscopo está la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de las estrellas. Es verdad. Hay dietas para todo tipo de creencias, personas, personajes, etc. Sí. ¿No? ¿Es todo un biribiri con la misma esencia? Eso es lo que quiero que profundicemos hoy. Bien. Es un biribiri. Hay una dieta para cada tipo de persona. ¿Cuál es la que yo tengo que hacer? La dieta keto, la del ayuno intermitente. ¿Cuál es la que me sirve? La más efectiva. Con tus horarios, con tu trabajo, con tus actividades, con tu tiempo libre. Con tu salud. Con lo que te gusta y lo que no te gusta. Con tu creativo también. Tiene que ver con un montón de cosas. Porque piensen que la alimentación está en cada momento de nuestra vida. Totalmente. Y no la podemos apetear. Nunca. No. Bueno, es como ir al gimnasio. La rutina que me sirve a mí no es la que te sirve a vos ni la que le va a servir a ella. Tal cual. O sea, es personalizado esto. Sí, pero acá hay una diferencia. Que tenés que abrir la heladera cuatro veces por día mínimo. Mínimo. Para comer algo. Sí o sí. No podés evitarlo, pero tenés que ser estratégico también, de acuerdo al plan que vos tengas, a las posibilidades, a tus gustos, a lo que quieras. Entonces, vamos a plantear eso, ¿no? ¿Qué está pasando con la alimentación y este tipo de dietas raras? Bien, dietas raras y entonces dar por negada la posibilidad de ¿Me bajé una dieta de internet? No, no, no. De ninguna manera. Hay una dieta para cada uno. Se estuvo hablando durante este último tiempo, por un lado sobre las dietas mágicas y por el otro de este imaginario colectivo que tenemos del cuerpo hegemónico, perfecto, casi inalcanzable para mucha gente y que no tiene que ver con la realidad, con la belleza real, ¿no? ¿Cuál es la belleza real? La que nos proponen los medios desde hace muchísimo tiempo y con el que venimos creciendo, ¿no? ¿Cuál es el parámetro, no? ¿Qué es para uno lo que es flaco y lo que no lo es? Total, lo que es la belleza, claro. Pero si hablamos de salud, también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con estas dietas que uno dice, hay todo tipo de dietas. Ahora, ¿qué pasa que el 7 de cada 10 personas tienen problemas de sobrepeso y obesidad? ¿Quién de ustedes alguna vez probó alguna dieta? No. Que te bajaste de una revista. No, no, no. No, de esas no. Hice varias, pero de esas no. Y el único consejo que tomé, que me vas a retar, hace un montón de años, para así como temporada de campañas y qué sé yo, alguien me dijo, después de las 6 de la tarde, no más harinas. Claro. Bueno, ese es un consejo. Por 3-4 días lo hice. Sí. Se nota la diferencia. Claro, porque quizás te hinchas menos. Muchísimo menos. Había otra cuestión que vos seguro, Juli, te debés acordar de cuando trabajábamos de modelo, ¿no? El día del desfile, ayunábamos. Es cierto. No comías nada. Manzana, yogur y agua. En la carpa de Jordano era eso. Bueno, hay un montón de estas cuestiones. Yo ayuno el día que tengo un casorio a la noche. Pero para comer más. Para hacer lugar. Para darme a la noche. Para tomar café. Bueno, todo este tipo de imaginario y de, digamos, de éxito que no tiene que ver con una cuestión científica, sino con promover situaciones que llevan a una restricción calórica que hace que bajes de peso momentáneamente, pero que después hagas un rebote porque no lo podés sostener en el tiempo. Claro. Eso es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De empezar a romper con esta estructura de dieta, no como nada, o hago una monodieta en la que elimino algún grupo de alimentos un tiempo y después reboto. Porque cuando reboto voy a aumentar ese peso en grasa y no en músculo. Claro. Voy a perder músculo y después voy a aumentar en grasa. O sea, es peor que no haberla hecho. Claro. ¿Por qué? Porque el músculo es el tejido activo. Es el tejido que gasta, ¿sí? Que aumenta el metabolismo. Cuando me dicen, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar el metabolismo? Bueno, tenés que ganar masa muscular porque es lo que consume. Ahora, la grasa no consume. Al contrario. La grasa acumula y enlentece el metabolismo. Entonces, ojo con esos rebotes porque siempre que uno haga una restricción, vas a bajar de peso. El tema es cómo lo hacemos. Diga, info hay un montón. ¿Qué tenemos que hacer y cómo es el problema que tenemos hoy en día que a la gente se le complica? Muy bien. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a abrir el consultorio de Romy. Dale. 11-3700-100 para hablar hoy de dietas. Yo estoy haciendo dieta, pero de ayuno. No sé si está bien. Como a la noche y hasta el otro día, hasta las 4 de la tarde, solamente hago en todo el día. Recién cuando llego a mi casa, a las 4 de la tarde, como. Bueno, a ver. Ahí obviamente vas a bajar de peso porque estás haciendo una restricción calórica. Estás comiendo menos. Claro. A las 4 de la tarde se come un tapir. Claro. Dios te lo pido. ¿Cuánto tiempo lo pensás sostener, amigo? Ahí va la pregunta. Bien. Claro. Cuando ya no lo puedas sostener, te vas a comer todo, vas a aumentar de peso, vas a ganar grasa, vas a perder músculo, seguramente el riñón va a sufrir, el hígado va a sufrir y toda esa restricción calórica aumenta el cortisol. Esto ya lo hemos explicado varias veces. Aumenta el estrés y genera todo lo que es el atracón, el descontrol alimentario, la falta de organización y planificación, etcétera, etcétera. Yo no lo recomiendo para nada. Sé que mucha gente lo hace, sí. Bien. Tenemos uno más, Romy. Bueno. Yo soy muy delgada y me gustaría saber qué dieta puedo hacer como para ganar masa muscular. Bueno. A ver, es muy específico lo tuyo y tendríamos que verlo en consulta, pero lo que te puedo decir es, más densidad calórica, ¿qué implica? En tu caso es al revés. Si vas a comer, por ejemplo, verduras, agregale una buena cucharada de aceite. Digo, grasas saludables. No es cuestión de comer más cualquier cosa. No come cualquier porquería. Ni manteca, ni, claro, no. Es comer un poco más que tenga bastante caloría en poco volumen, ¿sí? Pero de forma saludable. Todo lo que sean frutas secas, palta, agregar a lo mejor más semillas, lápios. Y, Romy, si la ponemos a entrenar a esta señora, ¿qué pasa? La tenemos que poner a entrenar, pero no aeróbico. Claro, ¿no? No, que genere, justamente, masa muscular es peso, que levante peso, pero eso tiene que ser más que se lo armen a medida. Y en paralelo con la alimentación, porque si tienen un problema de bajo peso, se puede lesionar. Exactamente. Tienen que ir las dos cosas, porque ahí hay un objetivo muy específico. Entonces, hay que pesarla, medirla, ver qué tipo de actividad física ha hecho en su vida. Bueno, ir controlándola, no es cuestión de... ¿Y el mito de las claras de huevo? La clara de huevo tiene proteína, el mejor tipo de proteína que podemos encontrar en un alimento, pero es eso, nada más. Propongo una cosa. Sí. Semana que viene, el huevo. El huevo. Título, cómo comerlo, cuántos por día, el mito de si te comes cuatro huevos está mal, podés comer uno. Y hablamos de huevo. Porque es siempre protagonista el huevo. Porque es protagonista de todas las dietas y a mí me vuelve loco. Yo tengo el récord de ingesta de huevo duro desde en Floresta. ¿Cuánto? 14 en un día. Ay, Mariano. Mariano. Cosa de locos. Basta. Sí, tuve que bailar dos canciones de reggaetón para bajarlo. Tengo que menear. Tenés el de huevo y el de churros. Sí, pero el de huevo se enmazan. ¿Semana que viene hablamos del huevo? ¿Eh? Dale. Semana que viene volvemos a hablar de noticias con Romy. Gracias, Romy. Un beso. Chao, chicos.